Comenzamos ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Expo Guadalupe, aquí en Nuevo León Me encuentro con el ingeniero Arnulfo de la Garza Montemayor Él es el gerente del Rancho San Juan Y también el secretario de la Asociación Charulais Herbux de México Bienvenido ingeniero, que gusto verte Muchas gracias Polo Un placer Y a mi lado izquierdo se encuentra el ingeniero Rodolfo Morales Chang Él es el gerente nacional de Valles de Casilos Bienvenido Muchas gracias Polo Pues el tema de hoy es platicar acerca de la experiencia que tiene el ingeniero En el tema de desarrollo de becerros para exposición Para esta exposición norestense aquí en el Expo Guadalupe Pues acudir con ganado bien preparado, bien seleccionado Y pues coméntanos cómo ha sido tu experiencia en desarrollo de alta genética Charulais aquí en estos años que has estado al frente del Rancho San Juan Y a dónde quieres llevar esta ganadería Ya han sido ya varios años que estamos aquí al frente Y ha sido una mejora continua año con año de estar trabajando con la genética Y estar innovando no tan solo al principio estamos trabajando con DEPS Y ahora ya estamos trabajando con marcadores genéticos Y estamos buscando siempre estar en la innovación y en la punta de las investigaciones que se hacen en el extranjero Y buscando sobre todo los animales más sobresalientes para nuestros clientes Enhorabuena ingeniero, realmente hemos estado trabajando muy de cerca últimamente con el tema de hacer silos de maíz Y pues hemos tenido una primera experiencia del año pasado Que podemos hablar que fue un inicio como una experiencia para ti importante Porque hoy en día el suplementar, el tener las animales con una buena dieta Es clave para tener un costo-beneficio y además poder ser rentable Sí, porque como sabes estamos acá en una zona semi-desértica o semi-árida Y las épocas de sequía son, no sabemos, sí tenemos las fechas probables Pero siempre es un problema para nosotros Y entonces parte de empezar con la innovación de los silos Es tener alimento verde y disponible para nuestro ganado en esas épocas de sequía Y también en los inviernos Sí, hay aquí la cultura de hacer pacas, de nificar Pero pues es un producto que es relativamente bajo en energía, bajo en proteína Ya cuando lo llegamos a utilizar Entonces fue gracias a Decasilos la idea de cambiar y empezar a usar el chilo Y no estar teniendo tantas pacas para cambiar la dieta del ganado Cuando requiramos la proteína y la energía en ese momento Excelente, y vamos a estar visitando el rancho que está aquí muy cerca Aquí en Pesquería para todos aquellos que nos siguen Y pues Rodolfo, realmente una etapa importante que es el acompañamiento del personal de Valles de Casilos Que tú coordinas en todo el país Y llegar a Nuevo León y tener ganaderías tan importantes como San Juan Pues es un mérito y felicito a ti y a todo tu equipo Muchas gracias Polo, de hecho bueno, este es el segundo año que estamos haciendo presencia en Nuevo León Con ganaderos como el caso de Arnulfo, que nos cerró las puertas Y bueno, en el caso de Arnulfo, como él comenta Ellos en su rancho han estado buscando cómo innovar, cómo tecnificarse más Y bueno, en el caso de Casilos, pues sumó a la innovación que también ellos traen Ayudándole a bajar costos de producción y bueno, tener alimento disponible para todo el año Y así como esto, el tema de sequía aquí en la zona, pues es muy fuerte Y el tema de Casilos, pues hace mucho sentido Entonces, estamos muy contentos Y bueno, lo interesante sería poder ir al rancho, ver lo que se está haciendo allá Y ver los resultados de esto, ¿no? Pues excelente, y aquí, pues como podemos ver, apreciar el ganado que trajo a pista Para la exposición norestense, pues está sin duda muy bien apoyado por el tema de silo de maíz Vamos a unos comerciales amigos, mientras nos trasladamos para el rancho Y agradecerles que nos hayan colaborado en esta primera cápsula Regresamos Pues amigos, hemos llegado al rancho San Juan Después de estar hace rato allá en los terrenos de la Expo Y pues Anulfo, realmente me quedo muy, muy contento de ver la vacada atrás de nosotros Cómo está, pues en muy buena condición corporal Y se une a nosotros el ingeniero Ángel Capetillo Que es el coordinador de Casilos en todo el noreste Gracias por participar con nosotros Me gusta, Paula, como siempre Qué amable Pues empezamos, Anulfo, pues cómo llegar a esto Cómo tener vacas de excelente calidad genética Pero que se ven bien en condición corporal Muchas gracias, Paula Pues bienvenidos ya aquí a las instalaciones de Rancho San Juan Nos dedicamos a la crianza de Charol y de Charbray Van a ver animales En este grupo tenemos vacas que ya están próximas La mayoría a destetar Muchas vacas ya destetaron Van a ver becerros que ya están próximos a destetar el próximo mes Y tenemos muy importante para nosotros La productividad de nuestras hembras Si nuestra hembra no es productiva dentro de las instalaciones La desechamos Y buscamos siempre, sobre todo, conformación y productividad Si no tenemos la productividad de nuestras hembras Son hembras que no nos producen kilos Y entonces no son hembras deseables aquí en el rancho También en este grupo tenemos hembras que van a ser Que fueron inseminadas por primera vez Porque pueden ver hembras un poquito de talla más chica Pero ya son hembras que a los 18 meses De entre 18 y 20 meses es cuando las preñamos por primera vez Y ya están ahorita ya preñadas Y aproximadamente irán a parir para los meses de febrero Febrero, marzo es cuando estarían pariendo ellos Excelente ¿Cuál es el manejo ingeniero que les das? ¿Es pastoreo? ¿Rotas los potreros? Veo bastantes potreros en muy buenas condiciones Afortunadamente ha llovido ¿Cómo es el manejo que hacen la parte alimenticia? Durante todo el año Ellas reciben sí su suplementación de minerales Y un suplemento también mineral proteico Para que estén en buenas condiciones óptimas Ya en el invierno Donde ya la calidad de nuestro forraje Podemos tener mucho forraje Pero su calidad nutricional ya es muy pobre Ahí sí utilizamos otras técnicas o suplementos Donde ya las apoyamos con silo Que es la... Sobre todo en los meses de enero, febrero Es cuando más se requiere Perfecto Y bueno, el año pasado entiendo Empezaste con el tema de casilos Y tuviste pues quizás seguramente una productividad Y este año estás haciendo cambios Para mejorarla todavía Sí No, y por ejemplo Este año nos tocó Para el mes de febrero Ya venían los rebrotes de zacate muy bonito Y bola, se vino una helada Y entonces eso sí nos afectó demasiado Ya nos estamos preparando para la primavera Y es donde tuvimos que requerir Al silo lo teníamos guardado Dijimos, bueno Lo tenemos más que todo para usar en épocas de crisis Y era el momento de sacarlo Y le estuvimos dando a cierto ganado Para que no bajara su condición corporal ¿Y viste un cambio favorable? Sí, no Y los animales Se... Lo comían muy bien Y ya lo buscaban Y ahora este ingeniero Con una nueva siembra Pues el acompañamiento Eso ha sido fundamental Por parte de tu equipo De Bayer de Casilos Así es, Polo Pues aquí el acompañamiento Siempre ha sido muy importante Pues clientes aquí Como Rancho San Juan Que con una alta exigencia Pues siempre procuramos Darles lo que ellos piden Lo que ellos requieren Es asesoría personalizada Apoyarlos en sus proyectos Y sobre todo Pues en mejorar Lo que bien dice el ingeniero Arnulfo Su productividad ¿No? Eso es lo que estamos muy enfocados En que ellos puedan continuar Con esos proyectos Con una base de alimento Que reserven Como bien lo comenta el ingeniero Para el invierno O para cuando se ocupe Y bueno pues recordemos Que el ensilaje de maíz Pues es un alimento Que se adapta muy bien Por la conservación Que le damos y todo Con el manejo que se da Con los asesores Y bueno pues este Finalmente Pues aquí están los resultados Productividad Así es Amigos pues vamos a Unos mensajes De nuestros patrocinadores Y regresamos Aquí estamos en el Rancho San Juan La pasión por charla Bien amigos Ya estamos en el área De las recién paridas Es sensacional ver esta Pues belleza de genética Charolais Y Charbrite Que tienes aquí Y pues platícanos Pues es importante El pastoreo Pero también refuerzas De casilos Y tengo entendido Que eso te ayudó A generar más partos Platícanos un poquito de ello Sí pues aquí estás viendo La cosecha De nuestros becerros Es de suma importancia Para nosotros Además de que Estas vacas Ya ahorita Ya están pariendo A los 50 días Entran otra vez Al programa de inseminación Para poder tener De perdido Cada 13 meses Tener un becerro Por parte de ellas Parte importante Ante todo Que tengan buena Condición corporal Si no tienen Su buena condición Corporal Los objetivos Que tenemos De tener Que ellas Estén pariendo Cada 13 meses Tener una cría Por parte Por parte De ellas Es imposible Entonces tenemos Que estar complementando Su Su Nutrición Además del pastoreo Con suplementos Con el silo Para poder alcanzar Esas metas Como mencionamos Anteriormente Hay momentos Que tenemos Muchas crisis Lo que son El invierno Y las sequías Que aquí en Nuevo León A veces son muy prolongadas Tenemos que Ver la forma De cómo sustituir La falta De pasto verde Por medio de silo Excelente Pues muy bien Descrito Y nos acompaña El ingeniero Rogelio Román Él es Quien supervisa Las acciones De los asesores De campo Y personalmente Tú vienes Apoyándolo En todo lo que son Las siembras Desarrollo De las siembras Adecuadamente Platíganos Sí, claro que sí Pues en esta zona El cultivo de maíz Pues ha sido Una cosa Que apenas Están enseñando A los ganaderos Son gentes Que vienen De puros ranchos Ganaderos Y se están convirtiendo En agricultores Y yo creo Que el acompañamiento Y el asesoramiento En todo eso Es importantísimo Para ellos Para ir mejorando A fin de cuentas Año con año La calidad Y la cantidad De silo Excelente Pues ahí está Como decíamos Este mi estimado Ingeniero Ángel Capetillo Pues la importancia De poder coordinar Tú las acciones Porque estamos hablando Que es una región Muy amplia La que tú manejas Desde el norte De Veracruz Hasta la parte Casi con Límites con Chihuahua ¿Cómo con poca gente Ser tan eficientes Y lograr estos resultados? ¿Qué tal Polo? Pues sí Es una zona muy amplia Lo que es el noreste Del país Se conforma De lo que es El norte de Veracruz Las pastecas Tanto ahí Potosina De Veracruzana Como Tamaulipeca El estado de Tamaulipas Nuevo León Y Coahuila No es una región Muy amplia Pero pues en conjunto Tiene una necesidad básica Que es alimento De buena calidad Tenemos un segmento De clientes Que buscan alta rentabilidad En sus ganaderías Que es la parte Donde nos han recibido Muy bien Y bueno Pues obviamente Hemos priorizado La atención A nuestros clientes Para que puedan Realizar sus proyectos Aquí por ejemplo Lo estamos viendo En una cosecha De becerros Como bien comentaba El ingeniero En esa parte De reducir los periodos Interparto Y poder tener Ese becerro Una vez cada 13 meses Tan deseado Para que nuestras Empresas ganaderas Sean redituables Y sean rentables Y invitarlos Siempre amigos A que en las regiones Como el noreste Pues cambiar Los forrajes Tradicionales Por forrajes Que nos puedan aportar Muchísimo más Para nuestra ganadería Y pues nos permitan Esta bella imagen Que creo que esto Vale todo Lo que uno puede decir Así es Pues enhorabuena Por esta alianza estratégica Que han hecho Con el ingeniero Arnulfo de la Garza En el Rancho San Juan Enhorabuena de verdad Porque veo que Además la relación De ustedes es muy buena Vengo acompañándolos Y me doy cuenta Que ese acompañamiento Existe porque hay confianza Hay confianza Y hay amistad Que creo que es lo importante Así es De llevar esto Además de Que sea negocio Lo bonito Es formar unas amistades Y poder compartir Esas experiencias Con tu público Y seguir adelante Con ellos Pues enhorabuena Amigos vamos Unos mensajes Vamos a movernos A otra área interesante Aquí en el Rancho San Juan Para que vean La genética charlada Charbray Que desarrollan Aquí en el norte Del país Pues estamos en otra De las áreas En donde Es el desarrollo De los que es Los charolays Y charbray Que seleccionas Lo mantienes En un área En donde Haces un semipastoreo ¿Cómo le das ingeniero? Ya primero seleccionamos Al destete Los animales Más sobresalientes Y los llevamos Y los llevamos A esta área En esta área Están en Como dijiste En un semipastoreo Durante el día Andan pastoreando Después de mediodía Se les pone el silo Y es con lo que Complementamos Su alimentación Y su desarrollo No los encerramos Por completo Porque buscamos Que los animales Se ejerciten Caminen Se desplacen Bien Y ya cuando Ya se acerca Ya una competencia Si ya los vemos Encerrados Pero mientras Lo que buscamos Es que desarrollen Y hagan kilos baratos Y un factor importante Es también El mantener Un equilibrio En donde el animal No se vea cebado Por eso es importante El manejo Que le das A tu ganadería Aquí en el rancho San Juan Si no nos encebamos Y también Que queremos Que se noten Sus masas musculares Y que además Estos sementales El día de mañana Van a estar En un agostadero O sea que tengan La facilidad Y la agilidad Para andar caminando Y andar Este Mocando las vacas Cumpliendo su función Su técnica Que es empadrar Pues el trabajo Con ustedes En el tema De hacer De casilos Pues ha favorecido Una relación Productiva Es correcto Polo Y bueno Algo muy importante Para nuestros amigos Que tienen Sus ganaderías De registro O ganado De alta genética Pues es desarrollar Sementales A un mejor precio Digo en estos tiempos Es muy competitivo El asunto Y tenemos que buscar La rentabilidad En la producción De esos sementales Aquí la idea Es que sea Un negocio La crianza De ganado De registro Que puedan desarrollar Sementales Con dietas Económicas Que les permitan Ganar Como bien decía El ingeniero Ardolfo Lagarza Kilos baratos O una dieta Alta en silo Pues realmente Es como si estuvieran Pastoreando Es un suplemento Y podemos crear Pues buenos sementales Con buen desarrollo En cuanto a su fertilidad Excelente Y pues te siento Ingeniero En este recorrido Que hicimos Por las siembras De esta nueva oportunidad Que te diste Con un mejor manejo De la planta El terreno Te noto entusiasmado Con hacer más hectáreas Para tener Mucho más cantidad De silo Sí Y además Lo que buscamos Es tener mayor Silo Para hacer Dar otro tipo De alimentación A más ganado Y conforme Vayamos también Teniendo mayor experiencia En el ensilaje En el cultivo Y en la siembra Pues poder ir aumentando Más nuestra capacidad Que eso también Nos va a llevar A tener mejores condiciones Corporales Nuestro ganado La genética Que trasciende Del rancho San Juan En muchas de las áreas De México Que tienes clientes Por todo México Encontramos Que pues hay Charbray De San Juan Hasta el estado De Chiapas Y en algunos estados Muy lejanos De aquí de Nuevo León Sí, no Pues hemos tenido La fortuna De vender Casi de punta a punta Hemos vendido ganado En el estado de Yucatán Y tenemos ganado También en Baja California Entonces Nuestro ganado Se adapta A todas las Medioambientes De México Y ya sea Charol o Charba Y buscamos venderlo En todo México Muy buen ganado Preparado Y mucho tiene que ver Una dieta En base a de casinos Para que nos concluyas Sí, en estos momentos Pues estamos con Dietas Bases Hilo Que nos ayudan Nos complementan Y sobre todo Pues bueno Repito, para el ganado De pista Pues nos ayuda A generar esos Excelentes ejemplares A un mejor costo Y haciendo más rentable De lo que es una ganadería Algo que siempre Me ha llamado la atención Desde que aquí Rancho San Juan Es el fierro Con el símbolo De dinero Creo que es muy importante Hay que hacer pesos Y que la cartera Este contenta Es correcto Pues amigos Vamos a ir Otra vez a las instalaciones De la Expo Guadalupe Para seguir En la exposición Norestense En donde tiene Él en exhibición Pues ganado De primera línea ¿Qué te parece Si nos vamos Otra vez de regreso? Vamos Porque ya va a empezar Pues amigos Después de un paseo Por la genética De Rancho San Juan Nos dimos cuenta De lo importante Que es tener Pues un silo De maíz Que complemente La dieta De los animales Los resultados Reproductivos En las vacas Por el estado Nutricional De las mismas Y la preparación Que das Para traer aquí A esta exposición Norestense Aquí en Guadalupe Nuevo León ¿Cuál sería Tu reflexión Al respecto De hacer mejores Dietas Con Decasilos? Como vieron Durante el programa Estamos culminando Aquí en la feria Con los resultados Y el apoyo De Decasilos Los animales A final de cuentas Tenemos Es mi carta De presentación Y mucho tiene que ver La alimentación Con ellos También para que Puedan expresar El potencial genético Porque yo puedo hablar De muchas cualidades Y información Y genética Que traigo Pero si no la expresan O sea No No va de la mano Entonces Influye mucho De la alimentación Y la preparación Que hacemos en el rancho Para llegar a culminar Aquí en estos eventos Y desde luego También en la pista Demostrar Su potencial genético Es Es muy importante Para nosotros La colaboración De Decasilos Para que nos asesoren Nos van de la mano Para que uno No se sienta solo De que nada más Oye Bueno ya te vendieron La semilla No Siempre está el acompañamiento De ellos Y el asesoramiento Y de las necesidades Y consejos A llevar a cabo Para terminar Ya con un buen silo Pues sin duda Y seguramente Pues tener animales Campeones En exposiciones Donde él acude Tanto con la raza Charbray Que acaba de estar En Tuxpan Con muy buenos resultados Y pues ahora Aquí en esta exposición Norestenes Después de un periodo De pandemia En donde no había Habido eventos Pues estamos emocionados Todos Pues Rodolfo Realmente concluimos Que la importancia El acompañamiento Ha sido el éxito De Valles de Casillas Si es correcto Polo De hecho Parte del acompañamiento Hoy en día Te puedo comentar Que lo estamos haciendo De una nueva máquina Autopropulsada Puesto que Como comentaba Arnulfo En la zona Requieren De la maquinaria También Ya que la maquinaria Es indispensable Porque podrás tener La tierra y el agua Pero si tienes Todo el resto De los implementos No podemos lograr La cosecha De un buen silo Entonces Hoy en día Ya nos hicimos De la segunda máquina Para poderles dar El servicio a ellos Y bueno Por supuesto De mucho más Asesores técnicos En campo Para poderles brindar La asesoría A tanto ganadero Que se está sumando Al proyecto Pues enhorabuena Felicidades Porque ese binomio Ha sido importante Desde que inició El proyecto de Casillos En el sureste Y el ingeniero Arnulfo Cuando llegamos acá A Monterey Se mostró interesado Por la amistad Que tenemos De muchos años Pues nos dio la oportunidad De escucharnos Y de los técnicos De Valles de Casillos Poder captar Cuál es la idea Del acompañamiento Y como él dijo Sentir la seguridad De que no lo íbamos A dejar solo Entonces pues Importante reflexión Que nos das Porque sin duda El futuro De la ganadería En México Está basado mucho En hacer mejor alimentación Asesorarse con gente Profesional Como es Valles de Casillos Y tener los resultados Que estamos viendo aquí Con la genética De Rancho San Juan Una genética excepcional Cabe decirlo Y que has mantenido Durante muchos años Al frente tú De esta ganadería Pues que es Ícono De Charolais En México Gracias ingeniero En gente profesional Como Valles de Casillos Para hacer El acompañamiento Hasta el final Hasta el corte Cosecha Y servir el alimento Amigos Sigan la pasión Por la ganadería Aquí en Ranchos de Hoy Ganadería productiva